Hola, 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 ¿cómo estamos? Muy buenos días. Despierta, 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 despierta. Muy buenos días, mi andurinha. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, hoy tendremos consulta con el especialista. Un tema muy importante para todos nuestros televidentes. Síndrome del túnel de carpo. Muy importante, vos sabés, los movimientos aquí en la mano, hay que estar pendientes. Y nuestro especialista de hoy nos dará mayores detalles, recomendaciones al respecto y cómo tratar, por supuesto, este padecimiento. Eso es como cuando estamos... Mucho tiempo en la computadora, por ejemplo, o escribiendo, o algún ejercicio que tenga que ver con nuestras manos, ¿verdad? Exactamente. Hoy en Comida me fascina ese segmento, muchachos, cocina con sabor. Rico, rico, rico. Me encanta, sí, todo le queda así al chef. Rico, rico, rico. Bueno, vamos a hacer enyucados rellenos de pico de gallo de mango. No sé cómo será eso. Suena súper tropical, pero también rico. Delicioso, delicioso, exactamente. El pico de gallo de mango. Pero también tenemos en Vida Sana un interesante tema. Así es, y es que nos referimos al hígado graso. Obviamente, en temas de salud hay que cuidar muchísimo nuestra alimentación. Y, por supuesto, el hígado es un órgano bastante delicado que tenemos que estar ahí súper pendiente de qué comemos, qué no comemos para no tener complicaciones a largo plazo. Excelente. Interesantes temas también en cada una de nuestras cápsulas y segmentos. La OMS ha dado un estado de alerta ante otra sintomatología que está quejando. ¿De qué se trata? El sarampión. El sarampión, exactamente. Igual que otras enfermedades que están padeciendo en muchos países y hay cantidad importante de personas afectadas. Pero esto lo vamos a saber un poquito más en nuestro segmento. Hay que estar atentos porque recientemente los estudios de la gripe aviar, también en la leche pausterizada, habían salido algunas partículas de este virus. Y ahora el sarampión, que ya es viejo de toda la vida, pero vuelve a tener una activación, un rebrote, diríamos. Y hay que estar pendiente. La OMS con importantes recomendaciones al respecto. Así es. Y es que también el tema del dengue, muchachos, hay que estar bastante atentos. Es eso que en Centroamérica, en Guatemala, hay un alerta sanitario a nosotros más adelante en nuestra revista. El resto de la semana vamos a poder algo. Para nosotros acá también ya vienen las lluvias, el agua de mayo, se la estamos esperando, pero hay que cuidarse también. Se ha advertido que podrían venir muchos virus en el mes de mayo. Hay que cuidarnos. Importante manejar siempre la salud, la inmunidad de nuestro cuerpo. Pero alguien que siempre está pendiente de su salud son dos muchachos que están ahorita a continuación con nosotros. Así es. Alejo y Xochiri. Adelante. Dale, dale. Gracias, muchachos. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Feliz jueves. Y les quiero contar, Alejo, buenos días, primeramente. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Huernes? Como te veo tan temprano, pero bueno. A nuestros amigos televidentes en la historia queremos contarles que hoy se cumplen 505 años de aquel 2 de mayo de 1519, cuando en Francia murió una de las mentes más influyentes en la historia de la humanidad, y es Leonardo da Vinci. Fue un hombre cuyas pinceladas crearon las obras más reconocidas en todo el mundo, dentro de ellas, la Mona Lisa. Cada 2 de mayo se conmemora el Día Mundial del Atún, una especie que está sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico. Las Naciones Unidas decretaron ese día en el año 2016, siendo 2017 el primer año de celebración. Muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Actualmente 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Según la ONU, las especies de atún representan el 20% del valor de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo. Cada primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son la llave de nuestra información personal. El origen de esa fecha parte del investigador en seguridad Mark Bündner, que en su libro Perfect Password, publicado en el año 2005, anima a las personas a establecer un nivel de seguridad alto en la elección y uso de las contraseñas, y propuso celebrar un día para concienciar sobre ello. Inspirado en esta idea, la efeméride es conmemorada desde el año 2013. El Día Mundial del Bullying o el Acoso Escolar se conmemora cada 12 de mayo, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y los jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. Hoy se cumplen 505 años de aquel 2 de mayo de 1519, cuando en la ciudad de Emble, Francia, murió una de las mentes más influyentes en la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci. Sus estudios en el campo de las matemáticas, el arte, la ingeniería y la medicina aún no dejan de deslumbrar al mundo, y hasta hoy sus pinturas aún encierran la clave del pensamiento de da Vinci, un hombre que irrumpió el universo. Sus pinceladas crearon las pinturas más reconocidas en todo el mundo dentro de ellas, una de las obras más fotografiadas, La Mona Lisa, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, Anunciación, Dama con un Arminio, Ginebra de Vinci y San Juan Bautista. Da Vinci no solo fue un pintor excepcional, sino también un científico. Su enfoque holístico, que unía la observación detallada con la experimentación técnica, estableció nuevos estándares en la pintura y dejó un legado que continúa inspirando a artistas y admiradores del arte, por igual. Un pintor excepcional, Xochitl, ¿qué estás haciendo, Xochitl? Estoy haciendo cuentas ahorita, porque en la tarde me toca ir a hacer el súper. ¿Con cuánta regularidad realizas las compras de alimentos para completar la cena de tu cocina? Mira, yo lo que hago es que anoto las cosas que se van acabando, voy revisando siempre como lo que está ya con fechas de vencimiento, porque si uno va al súper sin la lista, se gasta todo o hasta demás, así que en lo general hay que hacer como una lista para poder ir a hacer al súper. Definitivamente, yo no hago lista, pero soy de las personas de que de repente tienen como cositas en la cabeza, voy a comprar estas cinco cosas y de repente compro diez más y yo no sé qué pasa. Por ahí dicen que no hay que ir al súper mercado con hambre, porque te compras de todo. Porque te compras de todo y tiende a gastarse obviamente de más. Pero aquí en tu segmento, hagamos cuenta, les dejamos la manera perfecta para que ustedes puedan llevar ese conteo correcto. Veamos. La variabilidad en precios de algunos productos alimenticios podría generar un desbalance financiero y se termine gastando de más a lo pensado. Ante tal situación, es fundamental contar con estrategias básicas que ayuden a mantener los egresos controlados. Una vez se define el día de la semana para realizar las compras, es importante planificar qué realmente se necesita en casa para optimizar el dinero y reducir la cantidad de alimentos desperdiciados. La primera recomendación antes de hacer las compras, yo sé que tal vez ya lo han escuchado, que es el hacer la famosa lista, ¿verdad? Antes de comprar, pero mi recomendación antes de la lista es hacer un inventario de los productos que tenés. Muchas veces duplicamos productos, quizás compramos algo que ya había disponible, pero como no hicimos esa revisión de lo que hay en la alacena, en los recipientes donde guardar los productos, pudiéramos estar duplicando. Y si bien hay personas que pueden decir, bueno, no importa, igual lo vamos a consumir, recuerda que es un dinero que va a estar ahí guardado durante un tiempo. Entonces, lo recomendable, paso uno, hacer un inventario de con qué contás antes de hacer la lista de compras. Paso número dos, también antes de hacer la lista de compras, preferiblemente para que logremos estirar cualquier gasto de comida y sobre todo evitar desperdicios, hacer un menú antes de hacer las compras. ¿Qué me refiero? Bueno, si yo, por ejemplo, voy a hacer las compras para la semana y en mi casa somos cuatro, yo puedo ver, ok, para el desayuno, supongamos, vamos a comer huevos. ¿Cuántos huevos necesitamos? ¿Será que si hacemos tortas en vez de cuatro, vamos a necesitar tres por día, suponete? Ok, tres por siete días son 21, entonces yo ya sé cuánto como mínimo necesito comprar para tener cubierta toda la semana. Sin embargo, imagínate que por no hacer ese cálculo o hacer ese menú, solo compraste media cajilla, 15. Obviamente te quedaste corta, corta. Esto significa que en el transcurso de la semana vas a tener que volver a ir al mercado o volver a ir al supermercado para rellenar. Y cuando hacemos esto, terminamos siempre comprando cosas extra y esto termina incrementando nuestro gasto. Como parte del plan de operaciones, es aconsejable aprender a elegir productos con descuentos sin que predisponga un extra gasto o le resta calidad. Además, se debe considerar adquirir productos propios de la temporada, ya que económicamente suelen ser más accesibles, señala la asesora en temas monetarios Gisela Canales. En el caso de las compras por volumen y los descuentos, todo va a depender de qué tanto consumís ese producto. Si es un producto que vos consumís bastante y sabes que lo vas a necesitar en ese periodo, aprovecha y compra para que te salga más económico. Pero si es, por ejemplo, un producto que solo consumís una unidad en la quincena y tenés que comprar tres o cuatro para que te salga más barato, ya sabes que estás comprando prácticamente para dos meses o incluso más según la frecuencia de uso. Entonces, ahí es donde vos tenés que revisar si tu capacidad financiera te permite comprar para ese periodo o si solo podés comprar lo de la semana. La experta sugiere comprar de manera inteligente, es decir, estar consciente del presupuesto con el que se cuenta para sufragar dichos costos y no se genere una descapitalización. Cristófer Guevara, Acción 10. Definitivamente es súper importante este tema, aunque a usted de repente le dé risa decir, voy como cuando me mandaba mi mamá a la venta con una lista. Tiene que hacer una lista, tiene que priorizar las cosas que en realidad consumen a diario y algo importante que hay muchas personas que no lo hacen, cuando van a comprar pan, cuando van a comprar leche, cuando van a comprar jugos, revisen siempre las fechas de vencimiento porque a veces compra uno algo que se va a vencer dentro de una semana y al final lo que hacemos es desperdiciar el dinero. No, y creo yo que lo más importante también es saber la rentabilidad del proceso de la compra porque esto permite saber cuánto tiempo va a estar ese producto con nosotros en la casa y qué tan rentable va a ser a la hora que estemos los consumiendo, ¿verdad? Ok, perfecto, me encanta para que ustedes ya, de esa manera vamos creciendo nosotros. Así es, así es. De esa manera vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos. Así que vamos a pasar donde está Jocelyn Medrano, que está de regreso, Jocelyn, y vamos a hablar del síndrome del túnel cartiano, que no sé cuál es. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Gracias, Xochelyn y Alejo, así es, ya estamos de regreso por acá en Acción 10 de la mañana. Síndrome del túnel cartiano y el experto lo va a conceptualizar junto a nosotros. Recuerde que puede ser partícipe del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. El doctor René Ross ya nos acompaña, él es médico ortopedista y vamos a hablar de este síndrome del túnel cartiano. ¿A qué nos referimos y quiénes son los más afectados con esto? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo, para entender bien el concepto, a lo mejor es conveniente entender un poco cómo es la anatomía de la muñeca humana. Bueno, nosotros tenemos ocho huesecitos muy pequeños que son los que permiten que podamos mover la mano en todas las direcciones. Y es una maravilla. Pero estos ocho huesecitos están colocados, digamos, en toda la región dorsal de la mano. ¿Qué pasa con la región palmar? Bueno, aquí se forma como un cauce, un canal, un canal. Y adentro de ese canal discurren varias estructuras. Los tendones flexores de los dedos, ¿verdad? El nervio mediano, dos venas, y esas son las estructuras principales dentro de ese túnel. Entonces, tenemos una estructura ósea que forma el túnel, estas otras estructuras que pasan, y un ligamento que los cubre, que es el ligamento anular del carpo, o ligamento carpiano, que es un ligamento bien firme, bien grueso, que nos genera mucha protección de esta estructura. Si esa es la anatomía que está ocurriendo en el síndrome de túnel, bueno, vamos a tener o un proceso inflamatorio o un proceso de compresión sobre el nervio. Este proceso de compresión sobre el nervio puede darse por diversas razones. Puede ser por un golpe. Por ejemplo, por una fractura. Una fractura del radio que se desplace en sentido palmar, que sea mal reducida o que no se redujo correctamente. Los ortopedistas le llamamos reducción al proceso de alinear los huesitos de la fractura, ¿no? Sí. Entonces, si queda desplazado, va a disminuir el volumen real del canal y va a crear compresión. Y el primero que va a sufrir va a ser el nervio. Pero tenemos también otras patologías. Por ejemplo, la diabetes. Si tenemos una neuropatía por diabetes y el nervio se inflama, rápidamente se va a comprimir dentro del túnel. Los procesos artríticos que nos generan un proceso inflamatorio en la muñeca van a terminar comprimiendo el nervio. La aparición de tumores. Podemos tener gangliones que son tumores benignos, pero que estén dentro del túnel. Porque hay otros gangliones que están hacia la parte externa. Pero podemos tener también otros tipos de tumores. Aprovechando que me dicen los gangliones, doctor, ¿los gangliones pueden cambiar de tamaño? Ellos van a cambiar de tamaño. Ellos van evolucionando en sentido de crecimiento. Pero nunca se vuelven más pequeños. Una formación quística. No, pueden involucionar y desaparecer. Un porcentaje pequeño lo va a hacer. ¿Qué es lo que siente el paciente, doctor, con esto del síndrome de síndrome carpeano? Sí, pero por ejemplo pueden haber tumores, como vimos el caso de un niño hace algún tiempo. Un tumor de célula gigante dentro del túnel del carpo. Y claro, el niño empezó con el síndrome de túnel. Entonces hay diversas causas. Artritis, fracturas, diabetes y diversos tipos de descompensaciones locales. ¿Qué va a sentir el paciente? Y esto es muy importante porque este síndrome va a ir evolucionando gradualmente. Lo primero que nos va a referir el paciente puede ser o sensaciones parestésicas en los dedos. ¿Qué son sensaciones parestésicas? Como electricidad, como pinchacitos, calambritos o sensaciones como eléctricas. La gente dice siento como un rayo, siento como un rayito eléctrico. ¿Hacia dónde? Especialmente el dedo central, pero realmente puede tomar parte del cuarto, el tercero, el segundo y el primer dedo. Es decir, el pulgar, el índice, el dedo medio y un poco del cuarto dedo. Van a ser los dedos más afectados. Y el paciente va a sentir ese dolor de la muñeca hacia los dedos. ¿Y el dolor qué tan fuerte es? ¿Puede ser incapacitante, doctor? Va a llegar a ser incapacitante si lo dejamos evolucionar. Fíjense, estas sensaciones parestésicas de las que hablábamos pueden ser las iniciales. Y pueden durar semanas y meses. En otros pacientes pueden durar poco tiempo. Pero estas después van a estar seguidas por dolor. Este dolor va a tener la característica de ser un dolor más nocturno. Y el paciente nos dice, en el día ando con un poquito de dolor, pero lo aguanto, lo tolero. Pero fíjense que en la noche el dolor me despierta. Y el paciente, invariablemente nos dicen, sacudo la mano para tratar de quitarme el dolor, pero no puedo. No me lo quito. ¿El factor ocupacional juega un papel relevante en esto? Excelente, exactamente. Ese es otro grupo de factor de riesgo muy importante. Los pacientitos que manejan maquinarias de vibración, como taladros, como aplanadoras manuales, compactadoras. Las personas que trabajan muchas horas en teclados de computación. Increíblemente, algunos muchachos o músicos que trabajan en baterías. Este tipo de pacientes puede también estar relacionado laboralmente a esto. Entonces, vamos a tener dos grupos. Los que están relacionados a problemática laboral y los que están relacionados a una enfermedad primaria. ¿Qué necesitamos, doctor, para saber qué es síndrome del túnel carpeano, además de los signos y síntomas? Bueno, en el consultorio lo vamos a examinar siempre. Y hay diversas pruebas clínicas que hacemos previamente. El signo de TINEL, por ejemplo. Eso lo va a hacer el médico directamente con el paciente. Pero enviamos, por ejemplo, electromiografía. Casi siempre vamos a enviar una radiografía porque nos interesa saber el estado de la estructura ósea. Y cuando es muy, muy, muy necesario y tengo sospecha de tumores, de algún cuerpo extraño adentro, o el paciente tuvo antecedentes de una fractura y calculo que hay un problema con esa fractura, lo sospecho. ¿Puedo apoyarme en una resonancia magnética o en una tomografía? Depende de qué estoy buscando. Quiero saludar, doctora, a nuestra audiencia que está pendiente del segmento. Saludos desde Nagarote, departamento de León y Nicaragua. Nos dice Emerson López. Así que saludos para Emerson, también para Cálix Uriel, José Luis Martínez y, de igual manera, Urania Gutiérrez que nos sintonizan en la página de Noticiero Acción 10 en Facebook. Así que salud especiales para ellos. De igual manera, hay más comentarios por acá. Ya hay consultas, quiero leérselas, doctora, antes de pasar a la parte del tratamiento. ¿Cómo no? Buenos días, doctor. Tengo 49 años. Me operaron de el cardio, dice. Sí. Sí, en octubre del año pasado. Y resulta, doctor, que todavía no puedo mover bien las manos. Quería ver las recomendaciones que usted me puede dar. Me han hecho 24 terapias, pero me dice el médico que tengo que seguir en terapia. Sí. Bueno, una pregunta que nos permite entrar y hablar un poco del tratamiento. Sí. Recuerda que usted me decía que si esto puede ser invalidante. Sí. Bueno, se me pasaba a decirles que así como los primeros síntomas son las parestesias y el dolor, también va a ir apareciendo pérdida de la fuerza en la mano. Y esta pérdida de la fuerza puede llegar a ser bien grave en el paciente. Todo se le cae. Pierde también los movimientos finos. ¿Puede haber como pérdida la masa muscular? Es que va a perder inervación en los nervios interocios e interlumbricales de la mano. Los lumbricales y los interocios que son músculos para movimientos muy finos. Bueno, recordemos que el nervio mediano, su función principal son los movimientos finos de la mano. Entonces, si soy pintor, si escribo mucho, se me va a deteriorar esa cualidad fina. De hecho, también preguntan ahora que está hablando del factor ocupacional, si aquellas personas que trabajan en fritangas tienen más riesgo también. Pues. Por los cambios de temperatura. Honestamente, la temperatura no va a influir. Probablemente van a influir más los grandes ejercicios mecánicos, levantamiento de cosas pesadas, el trabajo repetitivo, tal vez con una cazuela, con una cuchara grande. Eso sí, más que la temperatura, pero sí puede aparecer. Ahora, sobre el señor que nos llamó, que le agradecemos mucho la pregunta. Fíjense, cuando empieza el síndrome de túnel, su ortopedista tiene que empezar a investigar por qué se está generando este síndrome. Porque hay que controlar la causa. Si la causa está en una enfermedad de base o si la causa está en un problema laboral. Por ejemplo. Y podemos empezar a tratarlo con antiinflamatorios para nervios periféricos, poner una ferulita de reposo, algún antiinflamatorio especial, vitamina B. Hay un arsenal que podemos utilizar. O sea, que no siempre es quirúrgico, doctor. No, al inicio tenemos muchas cosas que utilizar. Por eso hay que acudir temprano. Pero cuando esto avanza, no nos va a quedar más recursos que entrar y liberar el nervio. ¿Cómo? El ligamento que vimos ahí, entramos y lo abrimos. Abrimos el nervio para que se expanda el espacio del túnel y el nervio quede liberado. ¿Dónde está el problema serio? Y yo quiero que este sea un mensaje para los amigos que nos escuchan. Porque todos los ortopedistas nos sentimos en problemas con eso. Si vamos a operar ese nervio, tenemos que hacerlo temprano. Tenemos que tener pruebas electromiográficas de que hay un problemita de compresión sobre el nervio o de proceso inflamatorio y entrar temprano. ¿Por qué? Porque los daños de los nervios periféricos usualmente son irreversibles. Entonces, si dejamos pasar estos meses, los nicaragüenses somos muy dados. Y no los nicaragüenses, solamente a nivel mundial. Somos muy dados a decir, no, esto ya se me va a pasar. Si dejo de hacer tal cosa, esto ya se me va a pasar. Pero cuando el proceso inflamatorio arrancó, ya no va a parar. Entonces, si vamos a tener... O sea, que va a atrofiar la función de la mano. Va a atrofiar los músculos, va a disminuir la fuerza, va a llegar a ser limitante serio para el paciente. ¿Cuál es la recomendación entonces para la amiga que nos escribió? Dice que 24 terapias no han comenzado. Si ya lo operaron y ya ha estado en terapia, hay que investigarse. Hay otros procesos inflamatorios que estén influyendo en esto. Encontramos, por ejemplo, pacientitas con lupus, con artritis, diabéticos que a veces no saben que son diabéticos. Pero también encontramos pacientes que a pesar de los consejos, y esto es muy importante que lo consideremos, el paciente debe poner una gran parte en este tratamiento. A veces debe corregir su estilo de vida. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si toma licor, tiene que dejar de tomar licor, porque si es diabético va a estar en contradicción con su tratamiento y con su metabolismo, y vamos a estar frenados en el avance. Entonces, es muy importante que los pacientes consideren eso, la parte que ellos deben colaborar. Buenos días, doctor. Dice otra amiga, disculpe, doctor, ya casi estamos por cerrar, pero quiero leerle este comentario que nos va a ayudar a que nuestros amigos digan, bueno, sí, puede ser síndrome del túnel carpeano. Buenos días, nos dice una consulta, una persona que tiene constantemente dolor y molestia en el dedo del centro, donde tengo el huesito, está casi en el centro de la palma de la mano bien grande y me duele mucho, el huesito está como que inflamado al parecer, o es lo que ella siente. Lo que ella percibe, sí. Si el dolor está hacia el dedo medio principalmente, y va de la muñeca hacia el dedo medio, una alta probabilidad de que sea un síndrome de túnel. Un mensaje importante es, si dejamos avanzar esto mucho tiempo, y eso es variable de un paciente a otro, pero si dejamos avanzar esto mucho tiempo y el nerviecito se daña, aunque operemos, el paciente nos puede quedar con dolor crónico. Esa es una de las dificultades con las que más luchamos. ¿Y qué tiempo de evolución normalmente tiene esta patología? Es variable de un paciente a otro. Lo puede ir desde plazos muy cortos, que pueden ser entre tres y seis meses, hasta plazos bastante largos. Entonces los síntomas pueden ir evolucionando muy lento o irse imponiendo muy rápido. Lo prudente es desde el inicio tomar medidas, desde el inicio acudir a la consulta, desde el inicio empezar tratamiento. Si empezamos temprano, probablemente va a ser tratamiento conservador, pero si empezamos tarde, probablemente sea tratamiento quirúrgico y no siempre logremos superar el dolor. ¿En estos casos no hay recurrencia? Puede haberlo. Puede haberlo. Voy a darle un ejemplo que está descrito en varios estudios. Mi cicatrización es muy diferente a la suya y muy diferente a la de todas las personas. Puede ser que entremos, abrimos el ligamento, lo liberamos, pero que mi proceso de cicatrización sea queloidal, sea redundante y se vuelve a armar la compresión. ¿Ya? Los japoneses hacen una técnica muy interesante sobre esto. Ellos hacen dos incisiones para tratar de descomprimir muy rápido y tener menos probabilidades de queloide. Pero si el paciente, por ejemplo, es de raza negra que fabrican queloide más rápidamente, el riesgo existe. Quiero saludar a nuestra audiencia que está en ambas páginas de Facebook, Canal 10, Nicaragua, Noticiero, Acción 10, sintonizándonos. Ya de blanco, muchísimas gracias. Saludo especial para vos. El frío dice es terrible para estos dolores. Y también nos preguntan si alguien que se dedica a conducir puede tener mayor riesgo de sufrir del síndrome del túnel carpeano. Y con esa pregunta vamos a cerrarlo. Mire, cualquier persona puede sufrir de un síndrome de túnel. Nuestras actividades laborales pueden empujar más la aparición, pero en general cualquier persona. Si tenemos actividad repetitiva sobre la muñeca o actividades vibratorias o enfermedades de base que empujen a un proceso inflamatorio del nervio. Yo también quiero, uno, saludarte porque estás de regreso y sos la inspiración en el programa. Muchas gracias. Y dos, muchas gracias a los amigos que han preguntado porque nos permiten poder aclarar las cosas que son dudas en los pacientes. Mi mensaje de cierre sería aquel que tenga sospecha de un síndrome de túnel acuda temprano. Es el mejor mensaje. Gracias a usted por su cariño, por su estima, para con nosotros, nuestro equipo, y también para con nuestra audiencia. En mi caso particular, de igual manera, un excelente médico, el doctor Reneo Ross, que siempre nos visita acá y puede instruir y orientar a usted que nos está sintonizando para hacer diagnósticos oportunos, y atender esas patologías a tiempo. Gracias nuevamente, doctor. En pantalla han aparecido los contactos de nuestro especialista para que usted pueda hablar con él y hacerle cualquier consulta. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana. Ya está Andorina Ortiz en nuestro segmento, el invitado de hoy. Adelante. Así es, yo soy Medrano, y es que si usted está pensando en cambiar su cama para dormir un poquito más cómodo, más relajarse más, este es su espacio. ¿Sabe por qué? Porque a partir de hoy comienza la Feria de los Sueños con el gallo más gallo Camas Olimpia, y obviamente para poder hablar más acerca de esto, tenemos acá en el estudio a Amanda Rivas, quien es gerente de mercadeo del gallo más gallo, y también a Eliezer Benavides de Camas Olimpias. Así que, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para traernos tan buenas noticias. Buenos días, muchas gracias. Pues, súper contentos. A partir del día de hoy, 2 hasta el 5 de mayo, arrancamos con la Feria de los Sueños en Multicentro Las Américas. Esta es una promoción que el gallo más gallo, en conjunto con Camas Olimpia, realizamos todos los años, y ponemos a la disposición de nuestros clientes hasta 50% de descuento en Camas y Colchones de la marca Olimpia. ¿Cuáles van a ser esos modelos de Camas que nosotros vamos a poder encontrar en esta Feria de Eliezer? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues, queremos hacer la invitación a todos nuestros clientes, ¿verdad?, que participen de la Feria de los Sueños. Contamos con un amplio portafolio de productos. Tenemos hasta 8 modelos de producto ideal para cada una de las necesidades de nuestros clientes. Contamos con producto ortopédico, con producto de espumas también, para que puedan aprovechar y acercarse a la Feria de los Sueños. Lo importante de esto también es que las personas van a poder encontrar a ese equipo que va a poder brindar esa asesoría, ¿verdad?, porque a veces, como comentábamos, uno dice, ah, quiero dormir bien, pero tal vez no es que estamos eligiendo la cama adecuada. Entonces, coméntenos un poquito acerca de eso que vamos a poder encontrar en la Feria. Bueno, importantísimo. Uno de los principales beneficios que tiene esta Feria, no únicamente los superdescuentos de hasta el 50%, es la asesoría personalizada tanto de nuestros vendedores del gallo más gallo como los expertos en sueños de cama Olimpia. Hablábamos afuera de cámara de lo importante que es un buen descanso y escoger la cama adecuada para tu peso, para tu estatura, para la condición de tu cuerpo, tu espalda. Entonces, los expertos de Olimpia van a estar asesorando a todos los clientes que nos visiten en cuál es la mejor cama para conciliar mejor el sueño. ¿Esta feria es solamente física, va a ser solamente en Multicentro de las Américas? ¿En el caso de las compras en línea van a estar habilitadas también con esta feria? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la feria es del 2 al 5 en la Plaza Central de Multicentro de las Américas. Importante, los precios solo aplican en esta plaza. No activamos esos precios a nivel nacional, solamente en Multicentro de las Américas para que aprovechen y visiten, ¿verdad? Vamos a tener música, activaciones, asesoría, regalías, vamos a regalar unos cuantos dormilones, bonito. Muchos, a ver si que los esperamos. Y de hecho, vamos a tener una dinámica, aprovechando que Amanda está diciendo eso, vamos a rifar una cama el día de la feria, así que los invitamos, ¿verdad? Los esperamos, no les vamos a decir cuándo, así que aprovechen desde el 2 al 5. ¿Esta feria aplica para créditos de contados? ¿Me explicas un poquito, Amanda? De crédito de contado pueden comprar con estos descuentos, aplican siempre los descuentos, tanto de crédito como de contado, pero también si no nos pueden visitar en Multicentro de las Américas las personas que son de fuera de Managua o que por razones laborales no pueden llegar, pueden adquirir estos precios en el gallo-magallo.com.ni en donde sí están activados la oferta de la Feria de los Sueños. Comprando en tienda en línea, nosotros les hacemos el envío a domicilio totalmente gratis. Importantísimo, muchísimas gracias por esa información y solamente reiterar, ¿verdad? Esa invitación para la población que desee cambiar su cama para dormir más rico, para que puedan acudir a esta Feria de los Sueños, entonces, fechas, horas en las que puedan acudir. Ok, entonces recuerden que los esperamos a partir del 2 de mayo, hoy jueves, hasta el domingo 5 de mayo para que aprovechen. Vamos a atender desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza Central de Multicentro de las Américas. Invitamos a todas las personas, ¿verdad? de los departamentos también, a todo Managua, para que cambien su cama y que mejor comprarse una cama limpia, ¿verdad? Así es, por supuesto que sí, además de eso es que lo pueden hacer en línea y Amanda nos explicaba para que puedan adquirir esa cama, se la llevan hasta su casita. Muchísimas gracias, así hacemos un corte comercial y nosotros ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con su revista de Acción 10 en la mañana. Iván, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál consideramos que sea el éxito para que una publicación sea viral, le vaya bien en redes sociales, tenga alcance? Primero, captar la atención con un gancho, un buen título. Los primeros tres segundos, dicen los expertos, que es la clave para poder engancharlo, ¿verdad? Exactamente, y en un video es clave las imágenes que pones en esos primeros tres segundos. Por otro lado, un buen gancho, diríamos, en el título. Correcto, un copio. Los hashtags, muchas situaciones que son interesantes e importantes. También es muy importante también utilizar las herramientas que Instagram te brinda para poder tener mejor alcance en redes sociales. En este caso, como mencionó Iván, puede ser los hashtags para segmentar tu público, un buen copy para llamar la atención, utilizar todas las herramientas que ellos tienen para poder llegar a más personas. Pero les vamos a mostrar a las personas más detalles acerca de esto. Más detalles. en la siguiente nota hay cuatro aspectos muy importantes, señalan expertos, estimado Alejo, para tener éxito en las redes sociales, una buena aceptación en la publicación, pero sobre todo la viralidad. Correcto. Muy importante. Que no siempre se logra, pero igual les vamos a mostrar estos tips. El gran Christopher Guevara, adelante. Para lograr que una publicación sea exitosa, se debe realizar una planificación de contenidos para tener definida la estrategia a implementar. Expertos en redes sociales recomiendan tomar en cuenta diversos aspectos para lograr una estructura y crecimiento orgánico en cada una de las plataformas digitales. Te contamos cuáles son. Así es. En la era del consumo rápido debes sintetizar las palabras en cada publicación, pues se cree que los usuarios dan prioridad a la imagen por encima de las letras. Primero, utilizar palabras claves. En la redacción que va a acompañar a nuestra fotografía o nuestra publicación, debemos de escribir las palabras o frases claves de qué es lo que nosotros estamos promoviendo. Si bien, hay un dicho popular que asegura que todo entra por la vista, en una publicación sucede lo mismo. Asegúrese de publicar imágenes armoniosas de modo que éstas sean atractivas a sus seguidores. No sea solamente un enfoque de ventas, sino que ese contenido invite a que las personas comenten, opinen, lo compartan también. Entonces, tiene que ser algo bien amigable que a la gente le quiera gustar. El objetivo de estos numerales consiste en optimizar los motores de búsqueda, pues ayuda a clasificar los contenidos por las palabras enmarcadas. Es combinar una secuencia hashtag que lo ideal es complementar con hashtag locales del país, por ejemplo, hashtag Managua, hashtag Nicaragua. Este punto, el cual muchos obvían, es más importante de lo que pareciera. Establecer una hora fija de publicación aumenta las posibilidades de visibilidad dentro de las redes sociales, permitiendo así atraer más seguidores. El otro punto bien valioso es el horario de publicación. Para esto, nos podemos apoyar de las estadísticas y analizar en qué horarios nuestra comunidad tiene mayor interacción con nuestro contenido. Según los expertos, el mercado digital es exitoso cuando se tiene definido un estilo que permita la diferenciación de los demás. Christopher Guevara, Acción 10. de la ciudad, Acción 10. Acción 10. el mercado de la ciudad, El mercado de la ciudad, suelo, They're de calcio, Gracias. Roberto Gómez, y vamos a estar conversando algunos tips también que nosotros podemos tomar en cuenta, qué podría ser un mito, qué no podría ser un mito, y hay tanto alrededor del hígado graso. Doctor, qué grato que nos acompañe. Muy buenos días. Buenos días. Gracias siempre por la invitación y por permitirnos llegar a la audiencia nicaragüense. Cómo no. Cuando hablamos de hígado graso, tenemos que conocer primeramente qué es y cuál es la función que tiene primero el hígado graso para que tengamos esa complicación. Bueno, en primer lugar, el hígado, popularmente decimos que es el laboratorio del cuerpo. Sí. Por el hígado se metabolizan, es decir, se transforman todos los alimentos, medicamentos que nosotros ingerimos. Esa es la importancia principal, es un órgano vital para nosotros. Sí. ¿Qué es el hígado graso? Pues una forma muy sencilla de decirlo es acumulación de grasa en el hígado, pero es un poco más, o sea, no es tan simple. Realmente es la acumulación de células grasas en las células del hígado que se llaman hepatocitos. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que al irse acumulando de forma paulatina, gradual, va aumentando, eso afecta la funcionabilidad de cada célula, perdón, y eso afecta el funcionamiento general del hígado. Esas son las complicaciones que posteriormente vamos a ir hablando de cada una de ellas. Sí, cuando hablamos también de complicaciones, eso no se da de un día para otro, doctor. No, no. Quizás hay algún tipo de sintomatología que va poco a poco. Es que eso es lo relevante de esto. Mira, el hígado graso como tal en las etapas iniciales es asintomática. Ok. No produce dolor, no produce problemas gástricos, absolutamente nada. Puede ser asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener un hígado graso nivel 1 o 2 o leve o moderado, como se pueda clasificar, y no tiene ningún síntoma asociado. El problema cuando radica, cuando este incremento en el acúmulo de grasa en las células afecta demasiadas células, esto se llama una lipotoxicidad celular, y va dañándolas y va haciendo que estas dejen de funcionar. De tal forma que ellas pueden fallecer las células, se degeneran, dejan de funcionar, y se transforman en tejido fibrótico, es decir, una especie de cicatrices en el hígado. Y ya viene al siguiente nivel. Sí. Que es cuando estamos hablando de que pierde la funcionabilidad, hay daños estructurales, y puede generar en lo que es una cirrosis, que es una de las principales y graves complicaciones del hígado graso, cuando no se identifica y se trata a tiempo. Ok. Es muy importante eso de identificarlo, doctor. Y quizás usted nos comparte también los grados. ¿En qué momento nosotros también tenemos qué tipo de especialista y todo lo relacionado a esto? Bueno, lo básico de esto, en primer lugar, es tener en consideración que todos podemos tener hígado graso, porque es asintomático, como lo mencionaba. ¿Cómo se identifica el hígado graso? Bueno, en nuestro medio lo más sencillo, lo más rápido y lo más económico es a través de un ultrasonido. Con el 5% de células afectadas, ya tenemos la posibilidad de que un ultrasonido pueda identificarlo. Cuando hablamos de grado, estamos hablando generalmente de leve, moderado o severo, o grado 1, 2 o 3. Menos del 30% de afectación, estamos hablando del nivel 1 o esteatosis leve, hasta el 60%, nivel 2 o esteatosis moderada, y más del 61%, estamos hablando de una esteatosis severa. En el caso de la esteatosis severa, es cuando ya nosotros tenemos la preocupación de que esta persona pueda desarrollar las complicaciones que mencionamos. Unas células intoxicadas por los lípidos, es decir, por la grasa, pierda su funcionabilidad, creen tejidos fibróticos, como mencionaba anteriormente, son especies de cicatrices que dejan de ser funcionales, y empieza a haber afectaciones graves en el funcionamiento del hígado. Hasta en este momento es cuando nosotros podemos identificar, a través de las pruebas de funcionamiento hepático, que son pruebas en sangre, que ya tenemos una afectación de ese nivel. Y posteriormente ya podríamos encontrar lo que es la cirrosis, que es una de las complicaciones más temidas. Correcto, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, Noticieros Acción 10, y vamos también a leer un comentario en base a lo que conversamos. Doctor, ¿cuándo es un mito, una realidad, algunos tratamientos, sobre todo naturales, lo que tenemos en casa? Nos pregunta por acá, doctor, muy buenos días, los té verdes en realidad limpian el hígado, muy buenos días. Nos dice otra persona, tengo hígado graso 1, me dijeron que no es grave, mi pregunta es, los té verdes ayudan a limpiar el hígado, nos dicen por acá, gracias por permitirnos informarnos. Bueno, miren, es importante mencionar que realmente, más que tomar té, es cambiar estilo de vida. Correcto. Mencionaba usted al inicio de la entrevista que tiene que ver con la alimentación, efectivamente. Uno de los factores predisponentes para la aparición de hígado graso es los inadecuados hábitos de alimentación que tenemos. Demasiada grasa, demasiados azúcares o carbohidratos en general, no tenemos actividad física, eso va aumentando nuestras reservas o nuestro almacenamiento de grasa. Porque es importante también explicar algo muy sencillo, ok, el hígado graso no es porque solamente esté comiendo cerdo, como dice la gente, es porque como demasiados carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues azúcares de cualquier tipo, harinas refinadas, almidones. Entonces, todos esos alimentos que lleven este tipo de componentes y lo estamos consumiendo en cantidades excesivas y no hacemos actividad física, entonces esas calorías que estamos recibiendo a través de esta alimentación no le estamos quemando, como decimos popularmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? La transforma en energía de reserva, grasa, que se va acumulando en todo el organismo y en el hígado. ¿Cómo no? Entonces, además de tomar los tés, que no le va a hacer daño, no se preocupe, usted puede tomar los tés, sí tenemos que cambiar los estilos de vida. Comer menos alimentos procesados, menos harinas, menos azúcares, menos grasas, hacer más actividad física, aumentar la ingesta de alimentos que no aporten grasas o carbohidratos, como las ensaladas o algunos tipos de vegetales que no lleven almidón ni sean fuentes para originar harinas y frutas. Tomar bastante líquido, bastante actividad física. Correcto. Eso va a ayudar a que su cuerpo se desintoxique, como dicen popularmente. Si yo sé que algo me está intoxicando, pues lo ideal es no meterle más tóxico al organismo. Si seguimos leyendo el mensaje, muy buenos días, ¿qué es lo que puedo tomar para el hígado? Grasa etapa 1, ¿esto se mejora, se cura? ¿En qué momento se puede dar? Otra de las personas dice, disculpe, yo a veces tengo muchos deseos de ir al baño, voy, hago, y luego tengo deseos nuevamente. ¿A qué se deberá? Bueno, ¿qué medicamentos pueden tomar? Bueno, normalmente yo en los medios de comunicación no prescribo medicamentos, pues no es conveniente promover la automedicación. Sí. Lo que le recomiendo es, sí, acude a su médico, hay medicamentos que le pueden ayudar, pero lo principal lo acabo de mencionar, cambios en los estilos de vida. Sí. Hay otros medicamentos populares, medicamentos naturales que se pueden utilizar, pero eso yo lo dejo a manos del médico tratante. Pero lo básico, lo recalco, cambios en los estilos de vida, cambios en los hábitos de alimentación y en la actividad física. La otra pregunta en cuanto a la cantidad excesiva de ir al baño, supongo que es el tema de la micción. No está relacionado con el hígado, pero sí, cuando hay, eso puede ser un síntoma, bueno, no dice la edad ni otros datos, habría que revisar en primer lugar si esta persona no es diabética, porque esa es una de las características del paciente diabético descompensado, que puede estar orinando bastante, le da bastante sed, le da bastante hambre y aún así perde el peso. Entonces, esas son las cuatro P de la diabetes. Entonces, habría que valorar si esta persona no es diabética, pero con el hígado no está relacionado el exceso de micción. No nos dice si solo es para miccionar, ¿verdad? Sí. Puede ser diarrea o puede ser otro tipo de condición. Sí, sí, puede ser. Si es diarrea, habría que valorar también que si esa persona tiene otra patología intestinal, que no esté relacionada con el hígado. Normalmente, el hígado como tal, a menos que esté muy afectado y que haya afectaciones en el metabolismo, por ejemplo, de las proteínas, no va a producir cambios en el hábito de infección. Me preguntan también, doctor, respóndame, por favor, mi esposo fue diagnosticado con hepatomegalia. ¿Tiene cura esto? Hay que buscar la causa. Hepatomegalia es un término médico que indica únicamente hígado inflamado, pero no sé la causa. Entonces, tendríamos que valorar cuál es la causa para saber cuál es el tratamiento adecuado. Y acá sí concluimos, doctor, pero algo que nos consultan. ¿Tiene que ver padecer del hígado, la coloración excesiva en las axilas, en el cuello y también la producción excesiva de callosidades? Sí, eso cuando las personas dicen, mire, doctor, yo tengo el cuello negro, las axilas negras o los pliegues negros, eso es un indicador de resistencia a la insulina. Eso está vinculado a afectaciones metabólicas, que llamamos, o un síndrome metabólico. Si esta persona tiene, además, o se llama cantosis nígrica, si tiene, además, de las partes de estas negras, obesidad central, es decir, obesidad a nivel del abdomen, si tiene hipertensión, si tiene los lípidos, es decir, colesterol y triglicéridos alterados, ya podríamos decir que esta persona tiene un síndrome metabólico. Tiene riesgo de ser diabético, hipertenso, tiene riesgo también de padecer hígado graso. ¿Y el exceso de pellejitos en las manos? Mire, eso es un mito, pero yo siempre digo que si es algo que va a acercar al paciente a buscar atención médica, tomémoslo en consideración. ¿Cómo no, doctor? Hay que valorar si este paciente dice, mire, doctor, tengo pellejitos en las manos, tengo mal aliento, mejor vaya, busque la atención médica y busquemos cuál es la causa. Bueno, hemos conversado el día de hoy con el director médico de Clínica Salud para el Mundo, Roberto Gómez, para conversar. Y si usted desea algún tipo de consulta directamente con él, ahí vemos el número de teléfono en pantalla, puede darle todas las indicaciones y recomendaciones. Y lo importante que nos explicaba, no automedicarnos. Hay que buscar a los especialistas a tiempo. Gracias, doctor. Un placer. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Acción 10 en la Mañana. Bueno, ya estamos llegando al final de la revista de Acción 10 en la Mañana. Bueno, rapidísimo, Mariquero, en este momento a la persona que está hoy desde cumpleaños, una persona muy linda, muy amable, que nos atiende, por cierto, en cumpleaños. Hoy está de cumpleaños, nuestra buena amiga, María Auxiliadora Quintanía. ¡Chilito! ¡Te queremos, Chilito! ¡Chilito, te queremos, Chilito! Un abrazo grandísimo. ¡Chilita, pechuga! ¡Te queremos, Chilito! Yo, piernita. ¡Chilita, piernita! ¡Chilito, te queremos! Ya no estamos despidiendo, ¿no? Ya no hay nada más de saludos. ¡Feliz alegría! ¡Vámonos por eso todo! ¡Buenos días! ¡Nos vemos! ¡Mañana viernes! ¡Bye! ¡Buenos días!